¡Elea! ¡Ah, llena el sonido! Hay que dar más una actriz a evitar los ojos. Marca rodilla también, si no se vale. Vamos a comentarista. Comentarista de medio tiempo. Se mete un al round kick en el estómago. Jorge contra Luis. Luis contra Jorge. ¿Quién ganará? Están peleando como chóstomos parados. Bloqueo bien el al round kick. Combinación de jab cross de parte de Luis. Hace una combinación de cuatro golpes. La cual la más proyecta impacta uno. Jorge me hace su round kick. Haz más combinaciones, Jorge. Combina arriba y abajo. ¡Ta, ta, ta, ta! Como metralletita. Eso. Bien, Luis. Bien, Luis. Igual. Haz combinaciones. Patada, golpeo, golpeo, patada. Rodilla. Eso. Bien. Rodilla el abdomen. Eso. Se mueven bien. Se manejan bien. Bien. Un volado tipo el golpe de Chuck Liddell. Muy bien aplicado. Maneja internas también. Bien. Acuérdate cómo va. Eso. 10 segundos. Van a hacer dos rounds, chavos. Así que. Échale. Ninguno de los dos intenta. Eso. Así son combinaciones. Así mero. Eso. Buen. Buen cruzado a la frente. Eso. Bien. Bien. Échale. Bien. Un ganchito a la panza. Se ve que sí lo resintió, Luis. Haz combinaciones, Luis. Pa, pa, pa. Cuatro, cinco golpes y patada. Tiempo. Tiempo. Saludo. Descansen. Treinta segundos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?